1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Puebe llegar modelando, wow, con su suporte sexy En una me pregunto que si, yo las estaba observando No me pude resistir y la tuve que decir Escapémonos, escapémonos, hagámonos cantos Quitame el pantalón, baby, mi manera de hacerlo Y como tú lo mueves, es como se debe Escapémonos, escapémonos, hagámonos cantos Quítame el pantalón, baby Mi manera de hacerlo Y como tú lo mueves Es como se derve Dale bebita Voy a soparte la barriguita Pídeme esa canción mía Que te pone loquita Cantarte al oído Y alborotar tus sentidos No me importa si tienes marido o no Rápido, lento Quieres que te azote Que te meta el carro Y te baje el escote Te subas la falda Y te agarres del guía Tú encima de mí Y yo así no te mía Que ella es bella Ama mi nombre Eres un hombre Que saque lo de fiera que esconde Que ella es bella Ama mi nombre Eres un hombre Que saque lo de fiera que esconde Escapémonos, escapémonos Hagámonos tantos Quitame el pantalón, baby Mi manera de hacerlo Y como tú le mueves Es como se debe Escapémonos, escapémonos Hagámonos tantos Quitame el pantalón, baby Mi manera de hacerlo Y como tú le mueves Es como se debe Que la atienda Que con detalles la sorprenda Que a ella la complazca En su manera de vivir Y entienda Que es una modelo prestigiosa Está por encima Es otra cosa Que es tu cuerpo Que a mí me tienta Y me pone sediento No te imaginas, mami, lo que yo siento Cuando te veo de espalda Con ese movimiento Eso es lo que me mata Que ella es bella Ama mi nombre Quiere un hombre Que saque lo de fiera que esconde Que ella es bella Ama mi nombre Quiere un hombre Que saque lo de fiera que esconde Con su corte sexy En una me pregunto que sí Yo la estaba observando No me pude resistir Y le tuve que decir Escapémonos, escapémonos Hagámonos tantos Quitame el pantalón, baby Mi manera de hacerlo Y como tú le mueves Es como se debe Escapémonos, escapémonos Hagámonos tantos Quitame el pantalón, baby Mi manera de hacerlo Y como tú le mueves Es como se debe Dile Merce Sin Perce Pa' que pueda moverse Mercenario In the crowd, baby Dile Merce Juan Bo, papá El Mafia Boy Dile Merce